¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mario Kempes y como siempre con ustedes, Fernando Palomo. Para llevarles a ustedes toda la tradición de un partido que puede llegar a ser muy importante. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido, será una de las grandes figuras. Sí, sí, sigue así. Va derechito, derechito a ser el goleador del campeonato. Tres partidos jugados, tres goles marcados. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido, Tigres. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. ¡Buen cintro! Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde... ¡Valencia! ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado como si nada! ¡Buen cintro! ¡Buen cintro! Se logra meter por la banda. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Interceptando el pase. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. ¡Gran cintro! Un gran cintro que termina. ¡Tremenda volei! El palo nos quita el gol. ¡Increíble! Y el palo vuelve a decirle que no a este excelente remate de volei. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Guido Pizarro. Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Se aleja el peligro del área en rechazado el balón. La tiene Brizuela. José Carlos Van Ranguin. A continuación el lateral. Luis Alfonso Rodríguez. Se va a escapar por la línea de Cal. Atento con el pase bueno. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. Ahí va la pelota y pinta bien. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Sienimo le pegó. Ha llegado a tapar muy bien. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo. Pero ojalá que hubiera ido adentro. Fácil recuperación del balón. Ahí va. Habilitado para definir. Llega muy bien a reventarla. Ahí está. Lo va a pegar. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Isaac Grisuela. ¡Oh, su cariño! Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Ahí están los equipos rápidos. Saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Edgardo Marín. Pase horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Aleja la pelota de su portería. ¡Ahí está, ahí está! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! No fue un partido excepcional en estos 45 primeros minutos, ¿no? Mario, ¿vos qué pensás? Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tocado la pelota. No ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo. Este es un buen jugador. Y continúa por el costado. Llega bien y lo puede hacer. El centro que va a las manos del arquero. Molina. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Se equivoca, mal entrega. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Interceptando el pase. Ahí va por fuera. Ha sido una decisión difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado una ocasión clara. Y está todo listo para que se realice el cambio. Javier Aquino. Y ahora es pelota de ellos. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Y el grito conocido por niños y grandes, se manda a poder. Orsay. Luis Alfonso Rodríguez. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Quedan 15 minutos en este partido. Este empate no le gusta a nadie, menos a la afición. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Esta jugada no la pueden desperdiciar si quieren pasar a ganar el partido. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Irán Mier. Edgardo Marín. El asistente que levanta la bandera. Si no fuera por la defensa, parece que el resultado sería otro. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Hermosa asistencia y peligro. Ahí se viene el disparo. Acá los nervios lo han traicionado a Mario. Falla algo que estaba muy cerca de ese gol. Esto es más que un fiasco. Esto es una vergüenza porque realmente no se puede fallar eso. Molina. La tiene Brizuela. Ahí se viene y la va a tener. Atento que va corta. Sin problema la bocha por el arquero. Cuando quiera le tira un peluche. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. El árbitro central adiciona dos minutos más. Se termina el partido con todo igualado.